Queridos hermanos, ahora al despertar, nos pongamos en presencia del Señor para poder entregarle todo este día a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Oración a Dios Padre. Padre mío, mi Creador y Señor, yo te amo sobre todas las cosas. Te doy gracias de todo corazón por darme este nuevo día de vida. Que todos mis pensamientos, palabras y obras sean conformes a tu santa voluntad. Para tu mayor honra y gloria y por el bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Adiós Hijo. Ven a mi alma, oh Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Pidamos ahora nuestras intenciones. Oración a San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan importante. Ayúdame San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. Amén. A nuestro Ángel de la Guarda, Ángel de Dios, que eres custodio mío, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, guíame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios omnipotente, que nos has permitido llegar al principio de este día, guárdanos hoy con tu poder, para que no caigamos en pecado. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan a cumplir tu santa voluntad. Dígnate, Señor, a santificar, dirigir, gobernar y guiar mi día, según tu ley y por el camino de tus mandamientos, para que aquí y en la eternidad merezcamos por tu favor ser salvados y libres. Oh Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen, Madre de Dios, yo me entrego por Hijo tuyo, y en honor y gloria de tu pureza, te ofrezco mi alma y cuerpo, mis potencias y sentidos, y te suplico, me alcances la gracia de no cometer jamás pecado alguno. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro sobre nosotros, nos muestre su gracia y nos conceda la paz. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado sea por siempre bendito y alabado. Gracias.